que publicó el domingo anterior, el fin de semana, la directora del Zoológico de Cali que cayó muy bien en una porción de la ciudad de Cali y no cayó también en otra porción de la ciudad de Cali. Pues mire, lo que escribió la señora María Clara a través de su cuenta de Twitter arroba MC Amaclara, D-S-O-O, ZOO, escribió el 8 de mayo, Los indios no son la autoridad, lárguense de nuestro territorio. Y por supuesto la pregunta es si ella como autoridad también de una de las entidades más queridas, de los sitios más queridos en Cali, pues está hablando en nombre de esa entidad o no, pero además de esto porque lo está haciendo de manera despectiva, los indios, lárguense de Cali. Nosotros para presentarlo aquí en el Facebook Live le cambiamos un detallito, le quitamos los indios y le pusimos indígenas, porque pues ya por ahí digamos que podemos estar empezando a enviar un mensaje que no se quiere y es un mensaje de menosprecio a unas comunidades que tienen una representación muy importante en el país y que además pues tienen una serie de reconocimientos importantes desde la Constitución del 91. Doctora María Clara Domínguez, directora del Zoológico de Cali. Buenas tardes, bienvenida a Sigue la W. Buenas tardes Juan Pablo y todos los oyentes de Sigue la W. Bueno, primero que todo y antes de que entremos aquí en materia, Andrea lo decía, yo lo reitero, lo secundo, el Zoológico de Cali es uno de los espacios más lindos, donde además se encuentran los caleños de todos los niveles, de todos los colores, de todos los sabores y en ese enclave maravilloso al occidente de Cali uno encuentra un espacio que confunde la naturaleza tradicional del Valle del Cauca con esa fauna increíble que ustedes han logrado reunir para el disfrute y el aprendizaje de todos. Así que de entrada le digo, la felicito porque ese lugar es hermoso y sueño con volver muy pronto al Zoológico de Cali. Sin embargo, doctora María Clara, y aquí entramos en la parte peliaguda del asunto, ¿qué pasó con el trino? ¿Cómo así que indios lárguense de nuestro territorio? ¿Qué pasó? Bueno, Juan Pablo, la verdad, tengo Twitter desde el año 2011, tengo 50 seguidores porque nunca lo uso y si he hecho cinco trinos en 10 años han sido muchos y desafortunadamente ese día sábado hice dos. efectivamente es un trino de un dolor de persona caleña que ha vivido más de 15 días esta situación. Cali ha sido una ciudad supremamente golpeada por el paro, nos han bloqueado el ingreso a la ciudad sin combustible, sin alimento y adicionalmente a esto, el día sábado en horas de la mañana participé en la marcha pacífica del sector del oeste y vi cómo nuestra ciudad se deterioró. Nosotros como Fundación Zoológica de Cali, que yo soy su directora, hemos trabajado desde hace muchos años en el corredor Río Cali, desde el zoológico hasta el hondimiento del Puente de la Sexta, del Puente de la Quinta, y en recuperación, en entregarle a la ciudad un sitio lindo de ciudad y cuando caminas y ves cómo te volvieron los jardines, cómo volvieron las barandas, cómo volvieron todo el sector, uno siente una frustración enorme y adicionalmente a eso empiezan arengas de los indígenas diciendo cosas terribles. Uno se siente en una impotencia muy, muy grande. Entonces, sí, sentí dolor, fue en mi tuit personal. De hecho, inmediatamente puse el tuit, recibí dos mensajes de amenaza, te vamos a matar, me dio terror, me dio terror. Entonces, efectivamente, generalicé. Yo no tengo nada contra los grupos indígenas, todo lo contrario, nuestra institución trabaja con ellos, nosotros trabajamos en Puracé, hemos trabajado en la Amazonía, hemos trabajado en Putumayo, tengo un respeto enorme a las comunidades indígenas, considero que en ellas está el saber ancestral y el cuidado a la naturaleza, ellos son los que nos han enseñado. En mi cabeza nunca pensó hacer daño a ninguna de estas comunidades. Igualmente, pues, cuando caigo en cuenta de lo que cometí, pues, lo rectifiqué. Mi error fue generalizar. En ningún momento quise hacerle daño, y menos pongamos a la comunidad indígena, a los empleados y a los colaboradores de la organización que tienen origen indígena, que son 27, yo me rompí con ellos hace dos días. Directora, pero permítame, para que podamos ir avanzando en la discusión, Erika, nuestra corresponsal en Cali, le quiere plantear una pregunta. Adelante, Erika. Directora María Clara, usted en ese trino le dice a los indígenas que ellos no son autoridades, ¿ese fue el sentimiento de muchos caleños que de pronto estaban viviendo la misma situación que usted? ¿Por qué puso eso en el trino? Porque yo sentía que no pasaba nada en la ciudad, que llevábamos 15 días donde todo el mundo hacía lo que le provocaba. Destruyeron el 82% del transporte masivo, desbarataron los bancos, desbarataron los eucuales de la ciudad, desbarataron, tumbaron la estatua, hicieron una serie, generaron una serie de daños que uno dice como caleños, yo soy caleña, mis papás son de aquí, mis abuelos son de aquí, y me duele, me duele mi ciudad, y más si he trabajado con ellos, y en este momento estamos trabajando en el mantenimiento del corredor, entonces uno ve esto y dice, por Dios, pero ¿quién ha dicho que los indígenas son la autoridad en la ciudad? Sí, me dolió, me dolió mucho, me arrepiento de haber generalizado, porque no son los indígenas en general, fue un grupo puntual que vino a nuestra ciudad a generar caos, y mi invitación es a que la gente construya, yo creo que aquí hay un descontento generalizado, y es un descontento que también está en mi interior, yo como ciudadana veo que no hay plata suficiente, veo una corrupción en nuestro país muy muy grande, y viene una reforma tributaria a destiempo, en un momento que no era, y generó todo esto, pero esto también, esto explotó por muchos lugares, y lo que hizo fue un daño, y yo entiendo, y estoy de acuerdo, de acuerdo con que se haga paro, pero no para destruir la ciudad, eso sí, no estoy de acuerdo. Directora del Zoológico, María Clara Domínguez, hoy nuestro numeral es equivocarse, y con todo respeto, usted dice que hay unas cosas que usted se equivoca, pero la hemos escuchado también un poco dar sus argumentos, de por qué usted se sintió así, cuando usted dice sentí terror, cuando me llegaron unas amenazas, pues hemos hablado con varios indígenas, que también sintieron ese terror, cuando les empezaron a disparar, y cuando los estigmatizan, porque a ellos también les llega amenazas, y cuando usted dice, bueno, me dio mucha impotencia ver que aquí estaban dañando, los parques, los sitios, la ciudad, pero a veces como que no nos ponemos en los zapatos de los otros, porque mientras que los ciudadanos en Cali reclaman esto, los indígenas en los territorios también, pues los están matando, están presas del narcotráfico, de otras dificultades, de pobreza, entonces quiero preguntarle por esa parte, un poco más allá de sus argumentos, de por qué usted escribió el trino, ¿qué le diría a los indígenas, y si usted aprendió alguna lección de todo esto? No, por supuesto que aprendí una lección, una lección grandísima, una lección donde uno no puede generalizar, una lección que no va directamente a la comunidad indígena, porque es que si hubiera venido aquí 10 mil bugueños a desbatar la ciudad, pues estaríamos ofendidos con los bugueños, y eso es lo que pasó, aquí no es de color, no es de nacional, no es de nada, era un grupo que en ese momento estaba generando desorden, y por qué no pide, viene y hace un paro pacífico, pero no un paro donde nos bloqueen las vías, es que las pérdidas que ha tenido la ciudad, hoy decía el DANE que Cali ha sido la ciudad que más ha retrocedido, nosotros retrocedimos 20 años, y estamos más pobres que nunca, y esto se va a demorar muchos años en recuperar la ciudad, yo me pongo en los zapatos de todo, y mi invitación es a que todos tenemos que construir ciudad, nosotros no podemos estar peleando, no podemos estar diciendo quién es el culpable, aquí todos hay que escuchar qué es lo que se quiere, y cómo entre todos sacamos adelante nuestro país, es que nuestra patria está desbaratada, pero con desbaratarla más, no vamos a dar solución a todo esto, entonces mi invitación es que aprendí una lección enorme, enorme de que uno debe tener mucho cuidado con las palabras, y que hay que ponerle más a las acciones, yo soy una persona que he trabajado en esta institución por 33 años, y he construido esta institución en compañía de todo mi equipo, es una institución que hace ciudad, es una institución muy querida, ese fue un trino mío personal, pero uno nunca se quita el fuero de directora de la organización, entonces mi institución ha sido también afectada, y lo último que a mí se me ocurriría, era afectar la institución que he construido en todos estos años, para mí ha sido una carrera de vida, y yo no he querido en ningún momento ni ofender, porque trabajamos con todas estas comunidades indígenas. Directora, me queda una pregunta, una sola pregunta, ¿por qué indios? ¿Por qué puso indios cuando, pues además creo que usted es una mujer que tiene unos estudios, una educación, que claramente sabe que cuando estamos hablando de poblaciones indígenas, es muy distinto hablar de indios, ¿por qué indios? Pues no sé, no sé, no le podría decir exactamente, los indios son los habitantes de la India, pero no sé, tal vez fue un momento de dolor, de sentir que había una impotencia en nuestra ciudad, donde estaban destruyéndola completamente, y que era un grupo de indígenas que estaban afectando en ese momento la ciudad, pero no te podría decir, Juan Pablo, por qué utilicé esa palabra. A esta hora la escuchan, la escucha el país entero, a través de la W, y por supuesto ahora comunidades indígenas que la escuchan. ¿Usted quisiera mandarles un mensaje, reconociendo que se equivocó, si lo desea reconocer, o queriendo tal vez enmendar eso que hizo, que además, usted bien lo señala, le hizo un daño terrible al zoológico de Cali, porque uno representa la institución para la que trabaja, y en este caso, pues imagínese el zoológico, cómo quedó después de ese trino. ¿Qué quisiera decir muy brevemente, directora? Pues primero quiero decir que me arrepiento enormemente de haber escrito ese trino, porque no era contra ellos directamente, era contra el dolor que teníamos de ver, que él tenía de ver una ciudad completamente destruida. Lo primero fue que acepté el error, y yo creo que cuando esto pasa, pues yo hice un acto de constricción con mi grupo de colaboradores de origen indígena, y fue muy lindo lo que me enseñaron, unos me dijeron, mire, doctora, yo no me di por aludido, otros me dijeron, doctora, nos dolió porque usted es nuestra líder, pero eso es normal, ellos en su jerga me dijeron, eso es como una puja, la sacó, la sacó y pero aceptó y le agradecemos que nos haya pedido perdón, pero es importante que haya una reparación, entonces yo le decía, yo no sé cómo hacer una reparación, yo sí quisiera que ustedes me enseñaran a ver cómo puedo hacer una reparación, uno tiene que pasar como por todos ese proceso de aceptar el error, de disculparse públicamente, quiero disculparme porque si algo tengo es que hemos aprendido muchísimo en las comunidades, y no solamente las indígenas, nuestra institución ha trabajado con negritudes, con campesinos, con todo, y nuestra institución es una institución abierta, en esta institución hay gente de todas las razas, de todo, hay gente internacional también, porque en la fundación cabemos todos, entonces mi invitación es a que sí, me equivoqué, me equivoqué y lo hice y pedí excusas, he sido muy castigada, no es fácil cuando se levanta. No, en redes sociales la han acabado, directora. no, y me has dicho, y no tengo ni idea, porque yo creo que 33 años de trabajo no merecen. Pero mire usted, yo, y creo que es algo en lo que insistimos siempre en este programa, a la hora de pensar en todo lo que estamos viviendo, y es, hay que buscar espacios de reconciliación, y sobre todo, de reconocer los errores, ese es el primer paso, reconocer el error, es lo primero para empezar a estrechar las manos, y ojalá, poder escucharnos más en Colombia, y ofendernos menos. Doctora María Clara Domínguez, gracias por estar con nosotros, le reitero que ojalá cuando pueda ir a Cali, pueda volver a recorrer los maravillosos caminos de ese increíble parque zoológico que ustedes tienen, que es la envidia de Colombia. Gracias por estar con nosotros, y la felicito porque aquí nos hace falta en Colombia reconocer que nos equivocamos. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. María Clara Domínguez, directora del Zoológico de Cali, en segundos, Andrea nos trae unos invitados, maravilloso, porque hace unos días tuvimos influenciadores de una orilla política, hoy vamos a hablar con influenciadores de otra orilla política, dentro de este ejercicio, Andrea, de escucharnos, escucharnos, respetar. Adelantemos. Adelante, adelante. Natalia Bedoya, y Miguel Polo Polo. Listo, dos importantes influenciadores, en segundos, ¿a quién sigue la W? Numeral, equivocarse es, todos nos equivocamos, qué bueno saber reconocer los errores, y enmendar. Volvemos, sigue la W. ¡Gracias! ¡Gracias!